Soy Juan Manuel Quintero y soy estudiante de Ingeniería Civil. Ser parte de la selección de Ultimate favorece mi salud y bienestar, pero al pensar que la mitad de los que ingresan a la UIS no logran graduarse, me conduce a asumir el reto de trabajar desde y por el bienestar universitario. Soy Juan Manuel Quintero, porque al igual que tú, yo soy Corazón UIS.